Ya hemos salido de el camino misterioso que nos traía, teníamos perdidos, desorientados, prácticamente no sabíamos a dónde íbamos a salir. ¿Fue buena la trotada o es? Sí, hombre. Despejemos la salida porque si viene el carro y no lo halla. Lo voy a dejar. ¿Para el piso? Sí. Bueno. Salimos. No se sube el sol. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Vaya machuca, agárrelo ahí. Llévelo ahí. ¡Bien! 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 ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Ya hemos salido de... el camino misterioso que nos traía teníamos perdidos, desorientados prácticamente no sabíamos a dónde íbamos a salir pero logramos salir al pueblo San José Naranjo miren nomás cómo venimos desudados por ahí van ya los muchachos bueno, aquí abajo se encuentra el pueblo San José Naranjo y hemos llamado a un vehículo que nos venga a traer porque realmente de aquí aún estamos lejos de nuestra casa entonces traemos al cola también vamos a tratar de subirlo al pica pero ya aquí ya falta poco para salir a la calle principal así es que realmente fue algo extremo no es fácil caminar de 5 a 7 horas muchísimos kilómetros pero lo importante es que ya estamos saliendo y aquí ya hay esperanza porque aquí ya conocemos ya sabemos que tenemos el pueblo aquí cerca y bueno nomás nos queda la experiencia así que no ha sido fácil pero ya salimos casi no es camino ese pues no es camino ese no es camino ese no es una casa va ajá no podemos salir aquí pues buena la trotada va ahí sí hombre démosle a la salida porque si viene el carro y no los haya porque no nos va a dejar así es así ee es ¿Está abajo por ahí todo? ¿Está abajo por aquí? ¿Pero que me viera con esta que va a preparar aquí o es? Sí, ahí un perito, ahí un perito ¿Ve? 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 Aquí a donde hay una montaña de esta planta ¿Ve? Sí ¿Cómo se ve tanta montaña va? Sí Mire, ahí está serio para caminar allá por donde anduvimos aquella vez ¿Ve? Sí, anda allá, está allá Espantapájaro, ¿eh? Ah, sí va Sí No se mueve de ahí Sí De aquí mira pequeño el chacate, pero va a estar como así Sí Sí, ahí está Sí ¿Y está todo como está vacío, eh? Estaba pequeñito o recién vacío, ¿sabes? Sí ¿Una primera planta? Sí No, aquí hay nada Dodo de estómago le va a dar Dodo de estómago le va a dar Dodo de estómago le va a dar Bueno, miren amigos Después de caminar tanto ya Logramos Observar ya la Carretera Así es que ya tenemos esperanza de estar en casa No, no te preocupa No te preocupa ya les iba a decir yo allá viene el carro como es rojo aquí yo si no viniera me voy a pie de ahí, usted ya está cerca ya? ya weyche ya está cerca voy salimos bueno amigos llegó el vehículo no se sube el sol hola 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 vaya machuca agárralo ahí llévelo ahí se cayó la volada el que tiene que rir de por qué por qué? esa caminada para abajo también no está bien no es porque también anda cansado también está bien hay que parar hoy día amigos vamos para acá sí no sí sí por qué sí sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira los manguitos. Bien madurito. Hola. Gracias. 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 Están cortando sandillas? Gracias. 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 Gracias.